Desde que el detective nocturno comenzó a tomarse en serio en el cine, han desfilado infinidad de rostros detrás del icónico logotipo del murciélago. Acompáñenme en este breve recorrido por los actores que estuvieron cerca de interpretar a Batman en algún momento. Antes del lanzamiento del largometraje del 89, se embarcaron en lo que esperaban que se convirtiera en el proyecto definitivo del personaje. Un año después de adquirir los derechos cinematográficos de Batman, Michael Auslan se reunió con varios estudios para venderles la idea de una película. La mayoría la rechazó debido al evidente desinterés generado por la reputación de la serie de televisión, hasta que llegó a un acuerdo con Warner para llevar al Caballero Oscuro a la pantalla grande. Con un guión lleno de acción y comedia escrito por Tom Michael Witz, el productor al principio buscó al cineasta Goy Hamilton, quien rechazó el proyecto. Posteriormente contrataron a Joe Dante, pero abandonó la producción al poco tiempo al sentir que no era la persona adecuada. Y después llegó a Ivan Reitman, quien consideró a Bill Murray y Eddie Murphy como el posible dúo dinámico. Reitman habló con ambos actores, pero al parecer no estaba seguro de quién interpretaría a quién. Murray preguntó a Murphy al respecto, y este respondió que quería ser Batman, lo cual molestó a Murray ya que no estaba interesado en dar vida a Robin. Quizá lo hubiera hecho unos años atrás, más no en los 80 a punto de cumplir 33 años. Mientras tanto, Reitman estaba ocupado con los cazafantasmas, por lo que abandonó la producción del murciélago y prefirió enfrentarse al hombre malvavisco. A pesar de saber esto, el estudio le ofreció la oportunidad de trabajar en ambas películas, pero él declinó, queriendo enfocarse en un solo proyecto. Con Tim Burton en el puesto de director, Batman empezaba a tomar forma. Tras llegar a un acuerdo con Jack Nicholson, la tarea de encontrar al caballero nocturno llevó a considerar varios nombres antes de decidirse por Michael Keaton. Willem Dafoe fue uno de ellos. El actor reconoció que fue contactado en una etapa temprana del desarrollo y aseguró que lo querían para interpretar a Batman. Sin embargo, más adelante el guionista Sam Hamm lo sugirió como una opción para el Joker, pero esta sugerencia pasó desapercibida para el resto de los involucrados. El estudio también consideró a Mel Gibson. Tiempo después, el actor admitió haber rechazado en tres ocasiones a portar el manto, aunque no especificó en qué películas fue. Bruce Brosnan también se reunió con el director para discutir el rol protagónico. Durante la audición sintió que no era el papel que había soñado y a modo de broma comentó que le parecía muy tonto tener que llevar los calzoncillos por encima, lo cual según él bastó para no quedarse con el trabajo. Ray Liotta también despertó interés. El actor mencionó que lo buscaron para un papel en Batman, pero a él le pareció una idea absurda. Posteriormente se sintió arrepentido por dejar pasar la oportunidad, reconociendo que podría haber viajado y conversado con Burton para conocer su visión. Tras considerar varias opciones, el productor John Peters sugirió a Michael Keaton gracias a su interpretación en la película Clean and Sovere, donde destacó la mirada del actor. Tim Burton compartió ese pensamiento ya que había trabajado con él y se dio cuenta de lo acertado que era respecto a esa expresión en sus ojos. Luego del estreno de Batman Returns, las cosas se complicaron entre el estudio y el director. Los ejecutivos querían cambiar el tono de la película debido a la presión de los padres de familia. Todo surgió raíz de la promoción de figuras de los personajes en las cajitas felices de McDonald's. Pese a que a estas figuras eran similares a cualquier otra promoción, los padres se quejaron con la cadena de comida por incentivar a los niños a ver una película que no estaba precisamente orientada hacia ellos. Burton, al sentir la resistencia del estudio hacia su visión, optó por abandonar la franquicia. A pesar de su salida como director, se mantuvo como productor y aportó sugerencias al guión. En cambio, se decidieron por otra ruta. Los ejecutivos se reunieron con Joel Schumacher para ofrecerle dirigir la tercera entrega del murciélago. En ese momento, Schumacher asumió que Michael Keaton iba a protagonizar la cinta, pero unas semanas después la anunciaron que el actor dejaría el papel, generando rumores sobre su salida. Se mencionaron diversas razones, incluyendo el cambio de tono, el descontento con el guión o la falta de un aumento sustancial. Ante la necesidad de encontrar a un nuevo actor, el director quedó impresionado por el trabajo de Val Kilmer en Tombstone y lo consideró como su primera opción. Sin embargo, exploró otras posibilidades. Johnny Deepx presó interés en el personaje e intentó hablar con los involucrados, aunque sus esfuerzos no tuvieron el resultado esperado. Tom Hanks también fue considerado, rechazando la propuesta ya que no se veía a sí mismo bajo el traje. A su vez, Ethan Hawke fue contactado, pero declinó la oferta al considerar que convertirse en Batman y ser reconocido por interpretar a un superhéroe no era su mayor aspiración. Curiosamente, el actor prestó su voz al personaje en la serie animada de Batwills. A fin de cuentas, Schumacher siguió su instinto y se decidió por su primera elección para el papel. El rodaje de Batman Forever fue una experiencia agridulce. El director declaró que fue difícil trabajar con el protagonista, calificándolo de infantil e imposible. Por otro lado, Kilmer afirmó que cualquiera podía estar debajo de aquella capucha y que no le importaría a nadie, perdiendo interés en continuar portando el manto y experimentar cosas nuevas en su carrera. En una tarde casual, Schumacher se topó con William Baldwin y le expresó que desde la cinta anterior lo consideraba uno de sus favoritos para interpretar a Batman, junto con Daniel Day Lewis, Ralph Fiennes y Val Kilmer. Baldwin, confiado, se despidió con la creencia de que en esa ocasión trabajarían juntos. No obstante, el lunes por la mañana se despertó con la noticia de que George Clooney era el nuevo Batman. De manera similar a Ethan Hawke, pudo dar vida a una versión del murciélago en Liga de la Justicia, Crisis en dos Tierras. A principios de la década de los 2000, la productora buscaba devolver al murciélago al cine y contrató a Darren Aronofsky, quien junto a Frank Miller se encargaron de escribir un guión basado en el arco de Year One. La finalidad era reinventar al personaje, distanciándose significativamente de Batman y Robin, ya que este proyecto se dirigía hacia una clasificación R. Aronofsky describió la película como si el Vengador de la Muerte y Contacto en Francia se hubieran encontrado con el universo de Batman, mostrando una versión muy distinta y según palabras de Miller, demasiado oscura. Presentó a Bruce Wayne alejado de la mansión tras el asesinato de sus padres, siendo cuidado por Big Al y su hijo Little Al, y trabajando gran parte de su vida en un taller mecánico. El adultez adentró en libros de artes marciales y criminología para definir su camino como el murciélago. Pronto adoptó un Lincoln Continental con ventanas polarizadas, parachoques blindados y un motor de autobús escolar, transformándolo en el famoso Batimóvil. Aronofsky tenía en mente a Joaquin Phoenix para dar vida a esa versión ilícita del Caballero Oscuro, pero el estudio quería a Freddie Prinze Jr. Ante la falta de coincidencia en la visión, Aronofsky supo que el proyecto no seguiría adelante y fue cancelado. Los hermanos Hughes revelaron que Warner se acercó en dos ocasiones ofreciéndoles hacerse cargo de Batman. La primera vez fue una adaptación de The Dark Knight Returns. Albert Hughes les dijo que estarían encantados si alguien como Clint Eastwood estuviera dispuesto a protagonizar el largometraje. Aún así, las conversaciones no avanzaron a más, ya que consideraron que una adaptación de esa historia pondría fin a la franquicia. A pesar de que no fue la primera vez que se consideró a Clint Eastwood para interpretar una versión madura de Batman, durante el desarrollo de Batman Beyond, el guionista Paul Dini aseguró que tenía en mente al actor para dar vida a Bruce Wayne. En 2012, el estudio contempló la idea de llevar a sus mayores héroes a la pantalla grande. Anunciaron un filme conocido como Batman contra Superman, con el director Wolfgang Peterson y un guion de Andrew Kevin Walker, con un estreno previsto para 2004. Más tarde, el guionista Akiva Goldsman se unió a la producción para reescribir al borrador, ya que la productora consideró que era demasiado oscuro. En dicha película éramos testigos del enfrentamiento entre el Caballero de la Noche y el Hombre de Acero, después de que este último no pudo salvar a la esposa de Bruce de las garras del Joker. Así que el murciélago le declara la guerra al payaso, mientras que Superman haría todo lo necesario para evitar que su amigo rompa su única regla. El director buscaba a alguien similar a Matt Damon, a un actor fuera del género de acción y que al verlo en pantalla sorprendería por su actuación. Tiempo después, Akiva Goldsman confirmó que Colin Farrell y Jude Law iban a interpretar a Batman y Superman respectivamente. Sin embargo, cancelaron el filme después de que varios ejecutivos votaran a favor de realizar una película de Superman en solitario. Con la intención de centrarse en los personajes por separado, Christopher Nolan presentó la idea de explorar los orígenes del Caballero Oscuro en el cine. Junto a David Goyer, profundizaron en el entrenamiento de Bruce y sus primeros días portando el manto. Con una propuesta más realista y terrenal, se dispusieron a encontrar al actor adecuado. Como en producciones anteriores, el estudio consideró varios nombres, entre ellos Henry Cable, Billy Codrup y Josh Hartnett. Por otra parte, Nolan tenía una visión específica para lo que buscaba. Se reunió con Heath Ledger, quien en ese momento le dijo que nunca formaría parte de una película de superhéroes. A pesar de los intentos de convencerlo explicándole la visión del filme, Ledger declinó a asumir el papel principal. Para sorpresa de muchos, unos años después se unió a la secuela para interpretar al Joker, incluso antes de que el guión estuviera terminado. Nolan también tuvo conversaciones con Josh Hartnett, pero este mostró más interés en otro guión, específicamente en el gran truco escrito por Jonathan Nolan. La lista de contendientes incluía a Killian Murphy, Christian Bale, Ion Bailey, Jack Gyllenhaal y Joshua Jackson. Tras una audición con el traje que utilizó Val Kilmer en Batman Forever, la elección se redujo a Bale y Gyllenhaal. Tanto el director como el guionista tenían preferencias diferentes, Nolan quería a Christian Bale, mientras que David Goyer quería a Jack Gyllenhaal. Finalmente el director eligió a Bale, considerándolo el equilibrio entre la luz y la oscuridad que buscaban. En 2007 resurgió el interés por revivir la franquicia, aunque tanto Batman como Superman habían tenido éxito en las salas de cine, el estudio aspiraba a llevar a la pantalla grande una película de la Liga de la Justicia. Bajo la dirección de George Miller y el guion de Michelle y Kira Mulroney, Justice League Mortal estaba programada para estrenarse en algún momento de 2008. Dado que se trataba de una adaptación independiente de otras versiones, se buscaron nuevos rostros para dar vida al equipo. DJ Coatrona en el papel de Superman, Megan Gale interpretando a Wonder Woman, Adam Brody como The Flash, Hugh Keith Byrne dando vida a Marshmallow Hunter, Santiago Cabrera como Aquaman, Common desempeñando el rol de Green Lantern y Armie Hammer encarnando a Batman. La producción avanzó lo suficiente para iniciar el rodaje. El elenco ya se había probado los trajes y contaban con los escenarios y artefactos clave de cada personaje. Hammer describió el traje de Batman construido con fibra de carbono, pistones y engranajes funcionales. Lamentablemente la huelga de guionistas retrasó el rodaje, y el estudio al observar el impacto de The Dark Knight perdió el interés en una película en conjunto, llevando a la cancelación del proyecto. Como Man of Steel, la productora sentaba las bases para su propio universo interconectado. Zack Snyder anunció que estaban trabajando en una secuela que, después de muchos años, llevaría al Caballero Nocturno a compartir pantalla con el Hombre de Acero. Durante meses la especulación sobre la nueva versión fue intensa. En un momento los titulares estallaron con la noticia de que Ben Affleck interpretaría a Batman en una versión más madura que llevaba 20 años combatiendo el crimen. Si bien Ben Affleck siempre fue la elección favorita del cineasta, consideró a otros actores para el papel. Tras conversar con Josh Brolin, notaron que tenían visiones diferentes del personaje. Para ese momento, Snyder le presentó a Matthias Schwaners algunas maquetas del traje con su rostro, buscando explorar la posibilidad de que interpretara a Batman. No obstante, las conversaciones no avanzaron más, ya que Ben Affleck aceptó ponerse bajo la capucha. En un intento por mantener la idea del universo interconectado, Ben Affleck se propuso escribir y dirigir una película en solitario del murciélago de Batman programada para estrenarse en 2018. La película incluiría el regreso de Joe Manganiello como Dextro y la edición de Batgirl cerca del tercer acto, pero este concepto se vio comprometido cuando Matt Reeves reemplazó a Ben Affleck como director. Nadie anticipó que Affleck se alejaría completamente del personaje debido a las circunstancias personales que enfrentaba. Así, el director dio forma a una visión más terrenal, inspirada en el film Rock y el cine policíaco de los años 70, y escribió el guión pensando en Robert Pattinson después de ver su actuación en Good Time. Pese a que sonaron otros nombres como Aaron Taylor Johnson y Armie Hammer, los finalistas que llegaron a audicionar fueron Robert Pattinson y Nicholas Hoult. Ambos actores experimentaron con trajes de películas anteriores, combinando el traje de Kilmer con la capucha de Clooney o viceversa. Tras investigar el trabajo de cada uno, Reeves seleccionó a Robert Pattinson como el nuevo señor venganza. Como una curiosidad adicional, Nicholas Hoult también audicionó para el papel de Superman, aunque no obtuvo el rol protagónico a asumir al papel de su archienemigo. Bueno, por ahora así es como queda la lista. Sin embargo, como sabemos, los rumores sobre el próximo actor que asumirá el papel del Caballero Oscuro siempre están a la vuelta de la esquina. Cuéntame, ¿a ti qué actor te hubiera gustado ver portando el manto? Quiero conocer tu opinión al respecto. Si es la primera vez que me escuchas, considera suscribirte si es que te gusta el contenido relacionado con Batman y algún que otro vigilante. Por esta ocasión me despido. Nos vemos en un próximo video a la miso batiora por el mismo vaticanal.